¡Miren la barra que hemos preparado para Cocktail Match! ¡Se transformó en una disco! Decí que no se vaya la chica del queso. Señores, vamos a presentar ahora... ¡Fuerte el aplauso por el señor Cristian Córdoba! ¡Vamos, Cristian! ¿Qué haces, Cristian? Con esto, prepare todo y arrancamos, sé cuando quieras. Señores, coloca hielo en esto... ¡Qué me encanta, qué es Cocktail Match! ¡Está preparando todo! ¿Nos fuimos en el horario? ¿Quién es? ¿Tres de la mañana? Tres días que terminamos. ¡Está todo preparado para... ¡Está preparando todo, Cristian! ¡Es el instructor de los otros, así que... ¡Es el máster! Cuando usted me diga, maestro, arranca. Las chicas están súper excitadas ahí atrás bailando. ¿Estamos listos? ¡Señores, vamos a llegar! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barro! ¡Qué guay! ¡Bravo, boludo! ¡Mira eso! ¡Gracias! 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 ¡Monstruo! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Woo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, qué bueno! ¡Bárbaro! ¡Uh! ¿Qué va a ser Marcelo? ¡Bárbaro! ¿Qué va a ser? ¡No, Marcelo! ¿Qué va a ser? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Aplaudemos! ¡Eh! ¡Muy buenas! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! 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 Gracias maestro, espectacular Que pinturria que tiene